¡Suscríbete al canal! Me parece que de los 40 que llevan ahora casi 50 Me quedan el 35 Pero bueno, en cuanto lo cojan Cuando tenga vacaciones o fiesta Lo que sea, me pongo al día Y bueno, sí que hemos visto que ha habido un debut De nuevos personajes En este anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Los principales personajes Por así decirlo, por más raro que parezca Es Cosmog Ya sabéis, la pequeña pre-evolución De los Pokémon legendarios de Alola Y bueno, pues ha llegado ya por fin Ha sido, como vas a decirlo Que ya finaliza el especial De los dos capítulos Del viaje de Ash, ya finalizó hace tiempo ya Y que iban a la región de Canto Sin embargo, por supuesto A partir del siguiente capítulo Que es el que han ido lanzando Pues comienza la historia envuelta sobre todo en Cosmog Pero es en ese sol galeo En ese Lunala En este caso, según el póster Tiene pinta de que es un sol galeo Ya sabéis que al igual Que Lusamin También tendrá pues el debut en el anime El debut, perdón En el anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Como estáis viendo en este nuevo póster Este es el nuevo póster promocional del anime Apuntando a que Cosmog Será el nuevo protagonista Por así decirlo Y como ya he dicho Según parece que este Nos va a evolucionar a sol galeo Puede que aparezca Lunala No se sabe todavía en el anime, ¿no? Pero bueno, aparte de eso También hay nuevos personajes Que son los que estéis viendo en las imágenes El equipo Aether Y luego estos personajes Todos estos Cumplirán el mismo rol Que el que tienen en los propios videojuegos Por lo que no será necesario Que se haga una presentación de cada uno, ¿no? Y van a coger directamente el mismo rol Eso sí Os voy a dejar en la cajita de descripción El, por así decirlo El trailer Sobre esto en El trailer, por así decirlo Que le han anunciado Esta nueva Por así decirlo Como que se ha actualizado, ¿no? El anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Os voy a dejar el trailer Porque es en japonés El oficial Os lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que le veáis, ¿vale? Para que veáis un poquito todo esto mejor Como he dicho Los personajes Son nuevos personajes Que se han añadido Pero tienen el mismo rol Lo único diferente Es que aparte del póster Que está súper chulo Que directamente Ya entra también con Smog Y ya veremos Un poquito más de historia Sobre los Pokémon legendarios En este caso Tiene pinta que es sol galeo Pero bueno No se puede decir Que no aparezca A lo mejor Lunala, ¿no? En posteriores capítulos Así que no me alargo nada más Solo era eso Que aseguro que si alguno Está actualizado ya en el anime Pues sabrá realmente Cómo va la cosa Y el que esté un poquito más Desactualizado Pues os quería comentar Un poquito estas cositas Como he dicho Ya me voy poniendo ya al día Poquito a poco Y entonces he visto Esta pequeña curiosidad Bueno, he visto el póster Realmente Digo, pues qué mejor manera, ¿no? Que anunciarloslo a vosotros Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre el anime de Pokémon Que sigáis viendo Lo que está muy chulo Que se avecinan cosas muy buenas Y no me alargo nada más Gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!